Algunos te dan sueño incluso y terminan medio topado. ¿Cómo? Hace poco me automediqué y me hice una rata. ¿Cómo te automedicaste? ¿Qué te diste a vos misma? Porque me había salido por estrés, unas cositas. ¿Qué estrés de qué? De nervios. ¿Qué nervios de qué? ¿De lo de Viña del Mar? Depresiones, cosas que tengo. ¿Te deprimís, en serio? No, no, no me deprimo, pero estaba estresada. No, depresiones. De muchas presiones. Ah, depresiones. Presiones. ¿Tenés muchas presiones de qué? Tomé de... Pero no, está bien, todos tenemos presiones. Lo que digo es a vos que te presionas. Porque viste que uno mira al otro y dice, ah, lo debe presionar, no sé. No sé. Responsabilidades, deudas, deudas. ¿Qué te ríes? ¿No le paga nadie? ¿Por qué se ríe? Imagínate los acreedores que te están mirando y vos decís, de deuda, de deuda. No me nombre, que dije que no estaba acá. No, no se iban a dar cuenta. ¿Sos de endeudarte? ¿En serio sos de crédito, de esas cosas? Y sí, a veces hago unos revoleos que termino mal parada. ¿Unos revoleos así? Muchos revoleos. Pero bueno, entonces me salió una cocina y quise, tomé un corticoide. ¿Por qué te diste a vos mismo un corticoide? ¿Sos gira? Me había picado una araña. Tomé corticoide y se me pasó perfecto. Entonces cuando me sale la manchita dije, voy a tomar lo mismo que había tomado para la araña. Y me pasé y... ¿A qué tiene que ver la araña con la manchita? ¿Y la presión? Porque era también una cocina en la piel. Pero además los corticoides son bravos, tienen que estar muy bien medicados. Muy mal. Los corticoides son... Eso de verdad, los tomemis son muy malos, o sea que no lo hagan. Pero no te preocupes, la gente no lo hace. O sea, nadie se chupa corticoide por la... O sea, vos podés decir eso con, no sé, hay gente que viste mucho con los analgésicos o con... O incluso sabés con qué lo hacen demasiado para mí y que muchas veces vas al buen médico y te dice, no hacía falta, las madres muchas veces o, viste, te recomiendo y dice, toma antibiótico. Viste que el antibiótico es como... La muxidad parece joda, es un flimpaf. La gente lo... Y realmente muchas veces no aplica. ¿No? De verdad. Me estoy hablando yo cuando es el tipo el que sabe. No, no, es terrible la automedicación con antibióticos porque genera muchos problemas de resistencia en las bacterias y después los antibióticos no funcionan contra esas bacterias. Es algo sobre lo que la gente se tiene que concientizar. Claro. Es un problemón realmente y va a ser un gran problema para la salud pública de acá a 20 años. Uy, hay que hacer campaña. ¿Cómo? Hay que hacer campaña porque yo no lo sabía. ¿Qué cosa? El que me podía causar ese efecto, tomar tanto medicamento. Claro, porque se van acostumbrando los... Claro, y nos quedamos sin antibióticos porque dejan de surtir efectos. A 10 años, 20 años, 30 años. Dicen que los antibióticos no van a hacer más efectos porque van mutando los bichos. Los bichos le van peleando a los antibióticos y generamos en la humanidad nuevos antibióticos para pelearle a esos nuevos bichos. Y cada vez te van haciendo menos efecto y los bichos no van a ganar en esa, ¿no? Es un problema, sí. Va a causar muchos perjuicios. De hecho, se hace mucho en India, me parece, no sé si no le... La otra vez leía, los desechos y todo eso de los antibióticos en ese lugar están generando... ¿Cómo? Sí, probé. ¿Qué probaste? En India. De la liposucción, Lucas me va a ayudar, se hace un aceite para cicatrices. ¿Es verdad, Lucas? ¿O estoy equivocada? Pero no es un móvil el de Lucas. Dice, es verdad, Lucas, como está en... Lucas, desde el laboratorio, Lucas, es verdad, hablando desde Roemers. Desde el auto. Sí, todo se recicla, no sé el proceso exacto, pero sé que algo se hace. Hace un aceite con la grasa, es una asquerosidad. Que no es nada que ver lo que estaba hablando. Bueno, la pregunta... Sí.